El cuento de Urashima Taro Había una vez un gentil pescador llamado Urashima Taro, que vivía con su madre en una pequeña aldea junto al mar. Un día, caminando por la playa, se encontró con un grupo de niños que molestaban a una tortuga bebé. ¡Oye, tengo una idea! Dijo uno de ellos. ¡Vamos a tocarla aquí! Urashima Taro sintió pena por la tortuga y les gritó a los niños. ¡Oigan! ¡Dejen a esa pobre tortuga en paz! ¡Déjenla ir! ¡Vete a casa, pequeña tortuga! ¡Estás a salvo! Dijo Urashima Taro, quien soltó a la tortuga en el mar. Poco después, apareció una tortuga mucho más grande. ¡Urashima-san! ¡Urashima-san! En agradecimiento por haber salvado a la pequeña tortuga, me gustaría invitarte al Palacio del Dragón en el fondo del mar. Dijo la gran tortuga que acababa de llegar. Entonces, Urashima Taro se montó en el lomo de la tortuga y comenzó su viaje al fondo del mar. Mientras se sumergían más y más, él estaba hipnotizado por todo el maravilloso paisaje que veía a su alrededor. De inmediato, divisó un gran castillo. El palacio era realmente magnífico, como algo sacado de un sueño. La princesa del mar recibió a Urashima Taro y le dio la bienvenida en el portón. Era la mujer más hermosa que Taro había conocido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por salvar a la tortuga! ¡En agradecimiento, diviértete en nuestro palacio! Anunció la princesa. Al entrar al palacio, Urashima Taro fue recibido con un banquete y entretenido con peces bailarines. Probó comidas deliciosas que nunca antes había saboreado y vio presentaciones divertidas con la princesa. Todos los días parecían de ensueño. Se estaba divirtiendo tanto que se olvidó de su vida en la superficie. Sin embargo, después de unos días, Urashima Taro se acordó de su mamá en la aldea y empezó a preocuparse. Mi mamá debe estar esperándome. Tengo que ir a casa. Ojalá pudieras quedarte para siempre aquí conmigo. Pero si debes irte, lo entiendo. Por favor, llévate este cofre del tesoro como muestra de mi agradecimiento. Pero recuerda, nunca debes abrirlo. Le dijo la princesa con tristeza. Urashima Taro recibió el regalo. Se subió en el lomo de la tortuga y se fue a casa. Cuando Urashima Taro llegó a su aldea, estaba muy sorprendido y confundido. La aldea había cambiado por completo y no reconocía a nadie. Buscó su casa, pero ya no estaba ahí. Tampoco estaba su mamá. Preocupado, Urashima Taro corrió al encuentro de un anciano que pasaba por ahí. Eh, disculpe, ¿conoce a alguien llamado Urashima Taro? Urashima Taro. He oído historias sobre un hombre con ese nombre, que vivió aquí en esta aldea. Cuenta la leyenda que desapareció misteriosamente hace cientos de años, le contó el señor. Urashima Taro quedó impactado. Los pocos días que pasó en el Palacio del Dragón fueron unos siglos en la superficie. Sintiéndose perdido, Urashima Taro miró hacia atrás y vio el cofre del tesoro que la princesa había dado. Olvidando completamente la advertencia de la princesa, Urashima Taro abrió el cofre del tesoro. Al hacerlo... Una nube de humo blanco salió del baúl. De pronto, el cabello de Urashima Taro se volvió gris y su rostro se arrugó. Se transformó en un viejito. Envejeció al instante todos los años que estuvo con la princesa en el Palacio del Dragón. Finalmente, todo lo que quedó fue el sonido de las olas del mar reventando en la plaga. Fin. 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 Fin.